Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carmen Cid y este es uno de nuestros vídeos para ayudarte a concentrarte. Es una concentración guiada y hoy vamos a trabajar con la secuencia de todo resuelto al 100%. Esta secuencia nos ayuda a resolver todas las cuestiones, problemas o situaciones que se nos presenten en nuestra vida y que no sepamos cómo resolver. Generalmente la usamos con situaciones económicas, pero la podemos utilizar con cualquier situación que necesitamos encontrar una solución para resolverla. La esencia de estos vídeos, como ya sabes, es que puedas llevar a cabo diariamente tus concentraciones de una forma sencilla, simplemente siendo guiado por mí. Así te facilito la concentración y la visualización porque tienes, como sabes, una imagen de la esfera o de la tecnología que vayamos a usar y tú te puedes concentrar en ella de forma simple, simplemente enfocándote en la imagen y escuchando lo que yo voy diciendo. Lo primero importante que tienes que hacer es encontrar un lugar tranquilo para cada día realizar la concentración, un lugar donde no seas molestado ni por tus dispositivos ni por nadie, ni tampoco por tus mascotas. Lo segundo, colocar el dispositivo donde vayas a ver el vídeo, no más lejos de tus brazos, de la envergadura de tus brazos. Y lo tercero, tienes que seguir paso a paso las indicaciones que yo te voy dando en el vídeo, ¿de acuerdo? Por último, es importante que repitas esta concentración cada día, todos los días, es decir, hasta que aquello que estás trabajando en este caso, hasta que la solución que estás buscando se dé, tendrás que realizar esta concentración y ver que tienes ese resultado que quieres conseguir, ¿de acuerdo? Aquí lo importante con estas concentraciones es la perseverancia y la constancia, ¿vale? Bien, puedes hacer seguidas todas las concentraciones que quieras. Grabo Boy nos recomienda que no hagamos más de tres seguidas para ser realmente efectivos y estar bien concentrados. Entonces, si quieres hacer más de tres diferentes, puedes simplemente dejar un intervalo de tiempo para descansar entre la tercera y la cuarta concentración. Eso sería lo ideal. Y ya está. Y esto es todo lo que te quiero decir antes de comenzar la concentración. Vamos a concentrarnos en la secuencia de todo resulta 100%, que es la 918197185. Bien, lo que quiero que hagas es que simplemente te fijes en la imagen que estás viendo, esta esfera con esa secuencia como si fuera una imagen completa, una imagen entera sin tener que leer o repetir la secuencia y enfócate ahí sintiendo, sintiendo desde lo más profundo de tu pecho, en tu pecho, que ya está resuelto. Aquello que quieres resolver está ya aquí y ahora resuelto al 100%. Bien, lo primero que vamos a hacer es poner nuestra mente en positivo con la secuencia. 1, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Y ahora digo, me concentro aquí y ahora para tener una solución completa y perfecta de aquello que quiero solucionar y resolver para mí y para la macro salvación. Y en este momento te enfocas en la imagen que tienes en la pantalla y te enfocas y te quedas ahí concentrada en la secuencia y en la esfera y sintiendo que ya está resuelto. 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5. 9, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 19, 20, 20,iny 17, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 23, 20, 23, 21, 22, 23, 21,ля 13, 21, 24, 24, 25, 20, 24, 25 . Gracias. 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 Es norma del creador, norma del creador, norma del creador. Y bueno, espero que te haya gustado, que sigas haciéndola cada día hasta que tengas resuelto aquello que necesites. Y como siempre, recuerda que si quieres profundizar más en las enseñanzas del Dr. Raboboy, tienes a tu disposición nuestros cursos en cursosgraboboy.com y aprenderás a entender mejor lo que estás haciendo y a conseguir resultados más potentes y contundentes. Así que nos vemos mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!